Y recuerde amigos, antes de ver esta pequeña broma y excelentísima, denle like, suscríbase, comente y denle a la campanita. ¡A la feria! ¡Nos venimos! ¡Pachangosa! ¡A celebrarla! ¡A muy decirlo en la mira! ¡Con cariño! ¡Acompáñenos a celebrar la feria! ¡Vamos, compadre! ¡Lo vengan a su casa! ¡Esperate! ¡Esperate! Solo ando, solo ando tomando porque la feria anda alegre, la feria. ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria! ¡Vamos, compadre! ¡Pero es que ando tomando! ¡Solo a dónde vamos, pa! ¡Para dónde vamos! ¡Para siempre! ¡Solo estoy tomando! ¡Solo estoy tomando! mire señor es que, no, esculpe, deño, es que, me, deño, la, la, mire, disculpe, es que, mire, es que. Padre, vamos a poner a la casa, compadre, va a su padre. Uy, usted, compadre. Vamos a su casa, compadre, no, chaval, hombre, es que pasa que está. Vamos, compadre, vamos, ¿viste? Oíste, pegamos, jalón, pegamos, jalón. Joder, jodido. Seguro, 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 papá. Salud. Salud. Vamos, chaval, vamos, vamos. No me hagas la venta, se necesita la cámara en la media cucarilla, mire. Esa es la necesidad.